Desde la Escuela Normal Superior de Gigante Huila, del Distrito Lasallista de Bogotá, en este 2020 agradecemos por los maestros que llevaron la educación con entrega y pasión a donde la virtualidad no era su mayor aliado. También agradezco por las personas de este bello municipio, sí, esas personas que día a día nos enseñan a ser gigantes, que pisan fuerte y abren caminos. CC por Antarctica Films Argentina